¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Soldado Micolta! ¿Por qué tose? Que estoy como enfermito. Ah, está enfermo, pero para molestar si no está enfermo. ¿Y ya se tomó algo? Sí, señor. ¿Qué tomó? Me tomé tres fotos esta mañana. ¡Firme! ¡Saque pecho! A ver, ¿qué novedad tenemos? Mi teniente, para informarle que me volví matemático. Ah, está de matemático el señor ahora. ¿Y eso por qué? Por los problemas. Ah, o sea, va a utilizar la matemática para resolver los problemas con cálculos. No, por los problemas para aprender inglés. Esa es muy difícil. No, no, no. Está de matemático el señor. Sí, señor. A ver, ¿cuáles son los números quebrados? Los que están enyesados. A ver, ¿cuáles son los números primos? Pues los hijos de los números hermanos. A ver, si yo le doy una cifra, ¿usted es capaz de mostrar el seno? ¿Será la tetilla? ¿Cómo así o qué? El seno y el coseno de matemáticas, hombre. ¡Firme! ¡Saque pecho! ¡Arrr! ¡Carreteras! ¡Rápido! ¡Carreteras le dije! ¡Carreteras no me pongas ese! ¡Se lo pido, por Dios! ¡Carreteras no! Venga, venga, venga. ¿Cómo así que carreteras no? ¿Por qué? Porque aquí hay mucho peaje. Dedíquese a otra cosa, señor. Usted en matemáticas no sabe absolutamente nada. ¿Cómo que no, mi tete? A mí me gusta tanto la matemática que cómo le parece que hasta me tatué el salario mío en una parte de mi cuerpo. ¿Ah, sí? ¡Sí! No me diga. ¡Sí, señor! Venga, venga, pero es que usted viene de herencia... Matemática, claro. ¿Sí? Mi papá era muy bueno para las letras y los números. ¿Ah, sí? Sí. O sea que su papá era matemático y literato. No, para los números del chance y las letras del gota a gota. Vea, señor, dígame. ¿Cuáles son las operaciones más importantes? Hoy día, la de la cola, la de las puchecas y la lipo. No, señor. A ver, Micolta, dígame. ¿Cómo así que usted se tatuó el sueldo que gana en una parte muy importante de su cuerpo? ¡Sí, sí, sí! ¿En qué parte? ¡Ay, no! No le puedo decir nada, pena. Vígame, entonces dígamelo matemáticamente en clave. A ver, matemáticamente... ¿Usted sabe que es 3,1416? Claro, es pi. Ah, bueno, entonces me lo tatué en el 3,1416 al cuadrado. ¿Y usted por qué hizo eso? Pues, mi teniente, para de vez en cuando ver que mi salario se pone grandotote. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias!